Hola, ¿qué pasa chavales? Hoy es Peros89 y seguimos en Standard and In-Alown con la base, tal, tal, al revés, ah, vale, si lo dejamos así que esto era la zona donde íbamos a hacer lo de la batería, importante, muy importante lo de la batería, principalmente porque creo que lo voy a necesitar ya, voy a necesitar poner defensa, pero ya, ¿so qué es? Un pajarito. Vale, aquí tenemos lo de la fábrica de herramientas, tenemos quita de supervivencia, empaqueta, un saco de dormir, portátil y varias raciones de emergencia, raciones de emergencia 10, wow, esto es, fabrica mejores herramientas para cosechar, talar y extraer, ¿vale? Ya se la pondremos a Ken cuando la tengamos, también te digo. Vale, perfecto, aquí ¿qué queremos hacer? Pues ya que tenemos la posibilidad de hacer energía, ¿cómo tengo aquí? Tengo 35, vale, perfecto, por nada, vamos a poner una, dos, yo creo que por ahora dos baterías va bien, mi idea es poner más, sí, en principio no, no, puedes cancelar esto, porque mi idea, a ver, en principio mi idea sería poner las baterías, modo así, ¿he puesto la parte delante bien? Vale, he puesto la parte delante, a ver, no, yo creo que van así, claro, y la idea es que yo puedo poner dos aquí, puedo poner todas las que quiera, así que por ahora dejaremos estos dos ahí y ya está. Electricidad, obviamente vamos a poner un poste de madera, vamos a poner ahí un poste, aquí detrás y aquí, ¿vale? Para empezar. Y creo que voy a dejar esta zona de aquí como una buena zona para las baterías, o aprovecho esta montaña de aquí, porque quiero hacer una zona pequeñita, tampoco quiero pasarme, ¿vale? Con la extensión, bueno, podemos hacer las baterías aquí, me parece una idea aquí la batería, aquí, cereal, ah, vale. Y por cierto, otra cosa que vamos a hacer sí o sí, tener en cuenta es, puño, cuántas cosas, fertilizar, esto es, esto es, vale, vale, nada, no sé, hay algo más así que no hemos investigado, ¿vale? A ver, se podría cosechar todo esto. Muchos árboles aquí que tienen para cosechar, ¿eh? A ver, una de las cosas que quiero hacer seguro es en mi investigación y cuando pueda hacerme las neveras, ¿vale? Es más, creo que lo primero va a ser neveras, antibióticos, aceite, estimulantes, me da un poquito igual. Gafas de visión nocturna, ¡guau! Para esto que me hace falta, ah, petróleo, no tengo nada de petróleo, es verdad. Vale, perfecto. ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Eh, alojamiento, suelo, de piedra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo hago, tío, porque en principio, solado, no. Eh, alojamiento, suelo, de piedra. Claro, la pregunta es, quiero dejar tres huecos y aquí, vamos a ver. 78. Estos son 5, 5 por 9. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Obviamente, sí, me hace falta piedra. Eh, ventaja. Está relativamente cerca. Y es fácil de entrar. Vale, quito de supervivencia. En principio, Ken, que es el que va a hacer viajes. Ember, te voy a poner equipo de... Te voy a poner esto. Eh, herramientas que aumentan, aumentan las necesidades de cosechar, tarar y extraer 10 sacos y un saco de 2.000 portátil. Bueno, este, este se lo voy a poner a esta chica. Perfecto. Vale, ¿y qué queremos aquí? Obviamente, paneles solares, una cosa, había una cosa para investigar. Acabo de caer que teníamos una posibilidad de investigar. No. Ah, pues digo, a ver si tengo paneles. Turbina de viento mejorada. Hostia, se está boco. No, no tengo nada. Vale, pues nada. Pondremos aquí unas baterías de estas, unos paneles solares. A ver, lo bueno que puedo poner 1, 2, 3, 4 y 5 paneles solares. Y esto va a incluir, que voy a hacer aquí una copia de esto. Aquí. ¿Voy a perder 10 componentes? Sí, pero vale la pena, creo que sí. Uf, mira, ya tenemos encurtido. Vale, ahora también es verdad que cuando quiero acabar eso, quiero hacer una habitación aquí de tablones, en verdad. Lo he dicho, muy parecida a esta. Voy a dejar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y otro más. Cuatro huecos. 9 por... 9 por 12 estaría bien. Y pondremos aquí la puerta. ¿Vale? Esto será la zona de almacenaje. ¿Y por qué hago esto? Porque igual que tengo eso, quiero irme a producción y me gustaría hacer hornos. Aquí. Correcto. Sí, es verdad que me falta madera, me falta un montón de cosas, pero es lo que es. ¿Cómo conseguimos madera? Pues creo que la manera más fácil sería seguir pelándome estas palmeras. Y ya está. Vale, tío, eso de tener 200 de... Tener encurtido está muy bien, porque el encurtido aquí ha sonado... Mirad, 48 días. Hemos pasado de... 48 días mucha comida que podemos tener ahí. Entonces, me mola mucho la idea de tener encurtido, ¿vale? En verdad, lo del espacio de almacenamiento, me parece que es verdad. Y esto va a significar que voy a mover esta mesa... Quizá... Aquí. Por la M de mover, ¿vale? Vale, vamos a mover esta ahí. Y voy a hacer una V. Porque en verdad creo que voy a ampliar esto un poquito más. Bueno, ahora cuando es eso, ampliaremos el espacio. Vale, vamos a hacer una V. ¡Oh! Nuevo recurso. Bien, ya tenemos combustible. Eso es muy bueno. Vale, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una V. Y aunque ahí tengo la puerta, no me parece mala idea... Voy a coger, extender esto así. Esto así. Y ya está, ¿vale? ¡Ilumineta! A ver, por carne no va a hacer. También te lo digo, ¿eh? Vamos a ver, 250 madera por talar este árbol. No sé si va a ser algo bueno o malo. Porque a lo mejor talar este árbol me da a mí la sensación de que va a ser tipo... Tipo Pangea. O sea, Pandora. ¿Qué ocurre? ¿Fertitubo? Espera, se ha investigado mechas ligeros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya tengo para hacer un mecha? Exteriores. Su integridad quiniendo un pequeño mecha con un arma grande. Para controlarlo se necesita un subrayente con nivel de B. Esto hay que hacerlo. O sea, esto... Esto hay que hacerlo, ¿vale? Me da los pocos de donde quiera. Vale. Pues aquí. Obvio, ¿vale? Horno. Quitamos esto. Fundir. O sea, tarra. Hacer hasta tener... 200. ¿Vale? De esos, obviamente. Este, ¿qué botón es el de copiar? No. Tengo que ponerme aquí. A ver, molaría que me dejara, por ejemplo, seleccionarlos todos. Y no me deja. Tengo que ir de... Esto es que tenga aquí entre uno en uno. Elegiendo a quién quiero copiar. Me da un poquito de... Por culo, ¿vale? Vale, hemos investigado más cosas, ¿no? Hemos investigado neveras importantísimos, congeladores también, ¿vale? Es más, voy a tirar a congeladores, el aceite, esto y antibióticos, ¿vale? Vale, ¿puedo investigar más mecas? ¿Qué cojones? Mecas de combate. Vale, es... Obviamente es necesario. Vale, neveras. ¿En verdad voy a poner neveras? No, yo creo que voy a poner... Neveras ocupan, ¿no? ¿Vale? 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 Una. Y ya está. ¡Guau! Me acaba de dejarlo con lo de la nevera, ¿eh? Ocupa un montón de espacios. ¿Esto en principio tiene lo mismo que el otro? Sí, correcto. Vale, por ahora vamos a dejar eso construido y ya está. Más que nada porque pueden recogerme toda la comida. ¿Qué? ¿Cómo? Ataque animales, es verdad. Ah, pero vienen ya. ¿Qué di que ya vienen? Está totalmente embarado, ¿eh? Vale Vale, a ver, no es que sea un problema Pero te digo que me he quedado totalmente empanado Ah, que me ha roto Eso, eso y eso Tampoco me ha roto nada grave Esto no tengo que hacer nada Esto sí que está bien Bueno, vamos a cogerlo todo No está mal Vale, en principio tú tienes esto Esto no, pero Hugo Sí que quiero que cojas Bueno, cuando acabe de curarlo, vale Voy a dejarlo porque lo acaba de curar Vale, píllate esto Emeline, tú quieres A ver, Hugo no A ver, que él no Eh, tú Píllate uno de estos ¿Qué me da esto? Bueno, pues en verdad Hugo sí que está bien que tenga esto Nada, vamos a dejarle Yo creo que por ahora A ver, tú Si quieres esto Emeline Fíjate esto Porque te irá bien Vale Vale, está bien Mira, ya tenemos las placas a la vez Cargando Espérate, tengo placas a la vez Eso significa que ya puedo poner Luces de techo A ver, ¿cómo ponemos esto? Una Dos Tres Cuatro Cinco Dos Un aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Vale, eso lo quitaremos, vale Vamos a ponerla aquí por ahora Una en el centro Y pondremos el resto, vale De verdad que tampoco tengo yo para Nadie me está haciendo esto ¿Está bien? Enfermedad fiebre de la plaga Vale, cinco placas solares He perdido muchos recursos Pero aún así Vamos bien Congeladores Congeladores Eso, así que me tienta Vale Congelador Cuarenta Metal Claro Es que claro ¿Cómo coño me toco yo un congelador aquí? A ver Lo suyo sería poner aquí el congelador O ya que estamos Aprovecho y lo pongo aquí Lo suyo sería ponerme aquí uno Pero tampoco voy a poner mucho más Voy a poner un congelador Y dos congeladores Vale, vamos a cancelar esto Y congelador voy a poner, vale Al menos uno Uno aquí Claro, es que tampoco voy a poner mucho Pero mira Cogeremos esto y lo vamos a Ven a mirar también Vale Y ahora, ¿qué comida podemos abrir? Comida cruda Carne ¿Sí? Verduras, por ejemplo 12, 36 O sea, esos son 36 días Indefinido Y 48 días Vale 48 días Vale Vale, pues no pasa nada Por ahora lo dejamos aquí Vale Vale, tracción de aceite Esto es importante porque No se hace aquí La tracción de aceite se hace Aquí De madera Correcto Y acabo de ver que tengo ¿Qué es esto en producción? Sintesizador de alimentos Esto está guapo Empezar a 3D Todo esto lo pondremos Pero en su Respectivo ¿Vale? La duda que tengo yo Esto es tan unido Si yo lo pongo aquí Esto es de una I Pero No tengo hasta qué punto Claro Pero bueno Yo por de acá se lo dejo ¿Vale? Vale Vale Perfecto Congelador Obviamente que queremos Comida cruda Solo la carne Y platos cocinados Y ahora que vamos aquí Quitamos La carne Y los platos cocinados Vale Y esto me va a permitir Subir a 10 10 10 Y 10 T Podemos hacer T T estimulante Bueno T estimulante Que diferente Bueno Pondremos los dos Vale Esto está claro Esta broza Esto lo puedo hacer Esta Y ya está Vale Vale Está bien Porque si me quito Problemas de Ahora podemos recoger Toda la comida Y todo Y eso está bien ¿Vale? Antes no podíamos Debo recursos Puedo vegetal Emeline Alcanzable Vale Perfecto ¿Qué? ¿Por qué? Dispedición Casual de mercantía Sí Me gustaría mucho ir Pero Bueno Ya podemos Investigar Claro El lobo Yo lo puedo hacer Tío Esto es importante Vamos a poner Aquí el lobo Ahora Vale Esto es importante Antibióticos Hacer hasta tener 200 Antibióticos ¿Por qué es importante Los antibióticos? Porque si no Estoy jodido Así que Vale Aken En principio Tiene puesto Esto Pero No sé si ponen Un kit de supervivencia Creo que sí Es que esto No vale la pena Esta sí que tiene Esto Esta es Samantha Es la constructura Esto que me permite Herramientas Cosechar Traer Amuleto De la suerte Y Amuleto De la suerte Ya te lo digo En principio El aceite ¿Por qué va aquí? El aceite No se pone malo Así que El aceite Fuera de aquí Y el aceite Ahí va bien Correcto A ver No sé Qué coño De comida Se está pudriendo Porque no debería Estar pudriendo Aquí no se tendría Que pudrir nada ¿No? Aquí hay comida No sé qué comida Se está pudriendo Pero Vale ¿Puedo hacer Una expedición? Sí Vamos a tirar Esta expedición Que ponía por aquí Esta ¿No? Cápsula Vamos a mandar A Ken Enviar Vale Vale tíos Con esto ya tendríamos hecho Todo este almacén De aquí Lo vamos a cambiar aquí Obviamente Y creo que con esto Iríamos bien ¿Vale? Afición completada Aquí se distribuye Una pequeña cápsula De mercancías Hay montones Hay montones De contenidos Apagar el fuego Para poder volver Luego y registrar La zona Encontrar ropa Recadar todo lo que pueda Vamos a apagar el fuego Correcto Y podremos volver Después Sin prisa ¿Vale? Vale Se ha investigado De mantener la nave Esto es importante Pa Y pa Vale tíos Pues el momento De desmantelar esto Desmantelar esto 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 Y esto Vale Como la investigación Vale Va bastante Bastante mejor De lo que pensaba Perfecto Vamos a meter Yo creo que después De la vengala ¿Para qué sirve? Oye no está mal Quizá el prep banca Mira vamos a hacer La habitación de cemento El prep banca Que me va a ayudar El meca grande No sé Pero Esto yo creo Que sí que es importante Este avance Por lo menos Bueno café cereal También Y esto Vale Esto como tal Lo vamos a mover Ya aquí La investigación Voy a esperar A que acabe De investigar Lo de los animales Perfecto Y ya me lo muevo Aquí Bueno en verdad No Cancelar Porque si nos echamos cuentas Ya tengo la A ver La mesa Mesa de investigación Mesa de No A ver cómo era Ciencia Mesa de investigación avanzada Ya la podemos poner Ya la podemos poner ¿Qué más necesitamos? Mesa de El fogón eléctrico Lo tengo que poner Mesa de trabajo Eso ya está Mesa de costura De madera Podemos ponerla Aquí Y ya está Lo podemos poner Nada más Hay producción Mesa de soldado Mesa de soldado Y impresora 3D Podemos poner aquí Wow No Vale Y ciclizador de alimentos Lo podemos poner Por ahora Aquí Y le vamos a decir Que no me lo he construido Tampoco Vale Eso sí que ha sido bueno 9 Acabo de ir 9 chips Esto tiene combustible No Porque es para que nadie Va a tener combustible Vale Fermentar Eso está bien Perfecto Aquí Tenemos eso Vale Tempestad Amigo Tengo tal tema Tenemos ahí Cobertura Cobertura Vamos a poner aquí Otra Para eso Y vamos a hacer Una copia Porque me parece A mí un poco raro Bueno No está mal Podemos dejarlo así La que hay un rayo ¿Dónde está esta tía? ¿Dónde está? ¿Qué hacía esta tía aquí? ¿Por qué la que hay un rayo Esta muchacha? A ver ¿Cómo está? En principio con un rayo No voy a hacer Cuerpo entero Impacto rayo Pulmones Vale Y solo que caiga un rayo En principio No es un problema El problema es como Le caigan dos rayos seguidos Esto es Lo que me puede dar A mí por saco Estoy nerviosa Oh, normal Le puede caer un rayo A ver Yo no entiendo La colecha de la Vale Por cierto Ocio Acabo de caer Importante Que ahora aquí tenemos ocio Por ejemplo Podríamos poner unos tambores El tambor aquí Esto aquí El saco de dormir No me importaría poner la hierra Cuando podamos ¿Vale? Pero por ahora Podemos aprovechar Y lo ponemos aquí ¿Y qué más tendríamos? Tengo esto 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 Y esto Bueno Ha sido ahí Vale Espérate Un momento Y anda por esto Por esto Pero aquí no debería de haber ¿No? Eso debería estar aquí Bueno Una cosa que no he hecho Es el tendedero grande Que este tendedero Sí que me hace falta Y no me importaría Por ejemplo Ponerlo Por aquí Vale Administraciones de cemento Importante Porque esto significa Que ahora ¿Es este? Este no Este correcto Cocer cemento Hacer hasta tener 300 Expedición Vale Uh ¿Lo re ¿A quién? Vamos a mandarlo Vale Envía Vale Vale Acabamos de perder a Ken Y justamente ¿Esto qué es? Bajo techo ¿Esto un principio? ¿Esto qué es? Ah Ah no, no, no Esto de aquí Copiar Para Esto Y esto Vale ¿Dónde están los animales salvajes? Aquí Vale Creo que sí que voy a poner Y no Con alojamiento Ahora tenemos uno de cemento Muy bonito Pero yo creo que va siendo Hora ya de hacer el meca ¿Vale? Al menos Prepararlo El problema que tiene esta Que me está transportando Todo esto Y en verdad Construye esto Un poquito que me acabece esto Solo Vale Me están atacando ya Vale Por si acaso Recutamos Todos aquí Porque este viene ya Toda hostia Aquí, aquí ¿Vale? A ver si lo tuneamos Al menos Fallo Eso es lo que me decía Con el stun No me lo podemos cargar Ahí estamos Relativamente rápido Vale Vale El stun Viene muy bien Vale 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 Todo listo Easy Vale Perfecto Este sí que me lo voy a comer Porque tiene un montón de carne Y este de aquí En principio Bueno Peñitos no Me dan igual Pero el meca se hará Por mis altos Realices que el meca se va a hacer Expedición Lesión ¿Qué dices? Acabo de ponerme a trabajar Cuando pisé mal Y me giré Ah Qué mal Uh Mola Nota mental No he dicho yo Que iba a ponerme A hacer agricultura Esto De este tío ¿Dónde hay un suelo Por aquí? ¿Por qué no? Pues No me desagrada La saco Vale ¿Esto qué es? En verdad El tabaco Y esto Lo podemos quitar De aquí Y el tabaco Y esto Lo pondremos aquí Bueno El tabaco no ¿Vale? El tabaco no Pero esto sí O sea Aquí el tabaco va bien Vale Cogemos Copiamos Pegamos Y pegamos Y en este de aquí Añadimos Y añadimos Vale Perfecto ¿Quién me hace investigar chiquitín? Eh Press de vanga Muy bien Vale Press de vanga Hostia lo que ocupa este espacio ¿No? Lo pondremos ahí Cuando eso Vale Esto de nada he caído Vale Bueno No está muy lejos Está bien Sí La verdad que Venía lesionado Vale Correcto El problema es que Samantha no me está construyendo nada Porque lo primero que quiere hacer Es quitarme todo esto Y hasta que no me limpie todo esto ¿Dónde vas? Ugo Uhhh ¿Dónde vas? Me jode ¿Sabes lo que me jode del frenzy? Que si se carga algo ¿Vale? Se lo carga de verdad Y es un coñazo eso A ver Tapote mala hostia ¿Por qué? A ver Vale Eh Ahora tengo ya esto de Samantha Aquí Cosas superiores Uh Puedo hacer camisetas y camisas Eso está bien Jersey Chaqueta Ah puedo hacer Como que Me falta recursos ¿no? Que tengo de tela Claro No tengo nada Eh Esto se hace aquí ¿no? Creo que es fabricación Vale Combustible liquid Vale Vendas A ver Vamos a ver Aquí que he puesto Los kits Cuero vegetal Vale Herramientas No tengo más Fabricar armas Por ahora No me sirve Eh Esto Cuero vegetal Creo que lo he puesto ¿no? O sea Ahora tengo que hacer Cuero Correcto Fabricar Eh Combustible líquido Vamos a poner hasta hacer 300 por ahora No me queda otra Porque aquí no puedo hacer aún ¿no? Un putadón Pero no puedo hacerlo Y ¿Qué más puedo hacer? Nada Lo dejamos por ahora Así Ya está Vale 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 tíos Esto quería acabar el capítulo Con esto por lo menos ¿vale? Construyendo meca pequeños Pero lo importante En verdad Que ahora no me da cuenta Estamos investigando ahora Esto Lo completo avanzado Vamos a hacerlo De la cerveza La destilería Me viene muy bien Y meca de combate Esto ya tiene que ser Una locura Cinco días ¿vale? Me parece una pasada En verdad aquí ¿Qué más me haría falta? Así rápido Urgente Fabricación de platos Materiales No sé si esto Son independientes O es la misma máquina Que puede hacer Lo otro Pero así de pronto Estimulantes Vale Esto es como drogas ¿Vale? Tampoco nada En verdad Vamos a investigar esto Esto Eso Mira Puedo hacer Eso hacer tejido Con Vale Este me mola ¿vale? Porque está chulo Este no tanto Pero Voy a hacer lo del ejercicio De campamento Porque no sé lo que es Y me tienta Pero esto habrá que investigar En un momento dado ¿no? ¿Esto qué es? Ahora que sabemos Cómo construir meca Podemos hacerlos Aún más grandes Resistentes Y por eso ¿Por qué no armarlos Con versiones más grandes De las amperadoras Y lanzamisiones? Joder Qué bonito Vamos a ver Cómo acaba esto Vamos Wow ¿Qué arma tiene? Montar Asignar propietario Oh Puedo asignarte Un meca pequeño Con un arma grande Para controlarlo Necesita un subveniente Con el nivel de habilidad 3 Último 10 días Baja Cómo que baja Ah lo que ha matado Pero qué armas tiene tío Ah está aquí Ah que lo monto a revés Esto es el culo Una Galdin Lleva como una mini Galdin Tiene que estar poco Bueno Lo probaremos A ver Ken Sé que estás entretenido Pero puedes controlar el meca Vale A mi gusta Vale Vente Para acá Esto tiene carne Vale Sí Perfecto Vale tíos Vamos a bajarle la velocidad Locura No parece a mí esto O sea Esto Esto está bien No Vale 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 Esto es una Vale Esto obviamente Vamos a despiezar Vale Esa es una locura Vamos a cargarnos Uno de los grandes Este por ejemplo Pero es una Es una pasada Vale Tengo que dejarlo En algún lado No entiendo O sea Locura No lo siguiente Despiezamos Esa A ver Soltar Ah Vale Vale He hecho Soltar O saltar Salto ¿Cómo? Puedo saltar ¿Qué dice? Voy a bajar Vale Me ha molado demasiado Literalmente Me ha molado demasiado El meca Hostia El grande Tiene que ser una locura Eh Bueno tío Dejamos por aquí Si os ha gustado El segundo capítulo Como siempre Le dará Agradecer Comentar Y nos vemos En el siguiente Capítulo De Standard Alien Down Adiós Adiós